Tantos años que guardé, esa puerta que cerré, los recuerdos vienen del ayer. El ayer, con un labio y un papel, vuelve a renacer, la nostalgia de lo que no fue. Te quiero tanto, y lo que me haces sentir, me gustas tanto, lo estoy volviendo a vivir. Y no sé, si está bien, en el lejos del ayer, la puerta quiere volverse a vivir. Vieja herida, hoy se ve, es tarde, ya lo sé, pero al fin lo pude decir. Te quiero tanto, y lo que me haces sentir, me gustas tanto, lo estoy volviendo a vivir. Otra vez, otra vez, un disparo al corazón, que no alivia el dolor. Otra vez, otra vez, la esperanza al amor, dejando de lado la negación. Otra vez, otra vez, un disparo al corazón, que no alivia el dolor. Otra vez, otra vez, otra vez, la esperanza al amor, dejando de lado la negación. No dispares, no dispares, no dispares, no dispares. No dispares, dispares, no dispares Dispares, no dispares